Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay de Five Nights at Freddy's 3 Bueno, es un juego que ya se quería subir al canal, ya que hace mucho Y nada, pues... Bueno, antes de empezar quería deciros que ya tengo un casco nuevo Espero que ahora se me escuche más alto, más claro y mejor Y si no, pues... no sé, caso... Y espero que se me escuche también bien, que no escuche mucho el juego, no sé yo Pero bueno, nada, vamos Y otra cosa que... He estado pensando en una cosa que sería Tardar un poco más en... Subir vídeos, pero currármelos más, ¿no? Currármelos ahí a tope Entonces ya me decís en la descripción si queréis que suba más rápido, ¿no? O si queréis que tarde algo más, pero que me os curre muchísimo más, no sé Ya me lo decís vosotros, ¿vale? Venga... Allá vamos Bueno, la primera noche Creo que la primera noche no iba a pasar nada malo Iba a estar el tío hablando Pero no quiero que hable No quiero que hable Ah, sí, sí Vale, dejadme mirar un momento los controles, porque... ¿Eh? ¡Qué susto! Es que todavía no... no manejo muy bien aquí los controles Eh... Ya que ya va todo bien, pero... Bueno, creo que la primera noche no va a pasar nada Eh... No, pues bueno... Voy a hacer un pequeño corte hasta la segunda noche, ¿vale? Si veo que pasa algo, pues bueno, ya... Va, ya que usted va a estaris bien Así que nada Adiós Vale, chavales, ya estamos de vuelta Estamos en la segunda noche Fuera llamada Fuera llamada, yo no me voy a dejar de darle Vale Y bueno, en la primera noche no ha pasado nada de nada Simplemente era... bueno, para nada Lleva a estar dando un poquito de la cosa y tal Pero yo pienso que ya tengo que haber un... Un video enorme, un video Y aparte está en inglés, y para traducir todo Que nos va a amargar la vía Así que nada Pero vamos a hacerlo así Vamos a ver... Eh... Hostia, pensé que había algo en la pared Me cago en todo Venga, vamos a ver Nada, la segunda noche empieza... Tranquila, vale Vale, 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 vamos a ir Vamos a traer aquí Eh, eh Vale Vale Vale, joder macho estoy... Vale, vale, aquí no pasa nada de momento Ya está todo muy, muy, pero que muy tranquilo Vale, vamos a ir Yo, yo creo que esté así todo el video Hello Hola Eh... vale... Vale... Oye, este está demasiado tranquilo, eh Y me da a mí que... Bueno, me voy a llevar un susto, chaval Estoy... Estoy viendo... Estoy pensando... Estoy escuchando ahora un montonazo, tío De los ruidos Vale... Es la una de la mañana Vamos a intentar aguantar a la... Hasta la tercera noche Y... Y... a ver... Qué pasa... Tío, es que no se ve la pantalla, no... Pero, macho, se ve con el culo No se ve nada... Vale, vale, vale... Esto todo está muy tranqui... No pasa nada... Es que... Y es que... Me da cosa que... Que no pase nada... Me da cosa que no pase nada... Es que... Veo... Vale... Vale... Había aquí... Antes no sé quién estaba aquí... Pero no me acuerdo ahora... No, 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 no... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Algo de la ventilación, tío... Pero... Ostras, tío, que se acabó... Ahí... Empezamos con los fallos... Empezamos... Bueno... Vale, ahora ya es cuando la cosa... La cosa se pone tensa... Vale, 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 vale... Vale... No pasa nada... Su puta madre... Su puta madre... Su puta madre... No, 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 no... Tío, está aquí... 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 No, 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 no... No quiero abrirlo... Hola... Fuera... ¡Marcha, tío! ¡Marcha! ¡Joder, no, tío! Pero es que no lo voy a llegar, macho No, tío, está en este lado, está en este lado No, tío, ahora ventilación Que ya va, que ya va No, no, tío, no, tío Vale, aquí ya es el momento en la que la pegamos Entonces sí, ahora pasamos de cámara Ya nos va a saltar Y si abrimos de menudo aquí abajo, también nos va a saltar Así que mire, por favor, mete Y yo en el ojo No, tío, no, tío No me salve de menudo, se salve Pues que míralo ¡Lárgate! Me va a saltar, tío, me va a saltar, me va a saltar Me va a saltar ¡Aa, usted, tío! Su putada de tía Su putada de tía Su putada de tía Si vienes bien No, no, no No, tío, ya sabía yo que iba a saltar Me va 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 a saltar Vale, 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 vale ¿Eh? Vale, vale, te se preocupen Tío, ¿dónde está? Audio No, no, tío, no, tío No, tío, no, tío Está en unidos conductores de ventilación No puede ser No puede ser No puede ser No, no, tío, no, tío No, tío, no, tío, no, tío No, tío, déjame, es unas 4 la mañana, por favor Quiero llegar hasta las sienes Cago en todo, no, tío Vamos, por favor, larga A ver, yo sé que estáis Si es que si me voy para otra pantalla, me va por celular Me la juego No, tío, no, es que no me la puedo jugar Venga, me la juego No, 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 no No, tío No, no, no No va a aparecer, no va a aparecer Ya me la has Vamos, sonar 5 Sonar 5, venga Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Hay que pensar en positivo Vamos a llegar, hay que pensar siempre en positivo Por favor, tío, Dios, por favor Sonar 5 de la mañana No puede ser, venga No, no No, sonar 5, sonar 5 Por favor, por favor Sonar 5, sonar 5 Sonar 5, por favor, Dios Venga, en serio Vamos Ahí me gusta Las 6 de la mañana ¿Por qué me gusta tanto? Porque son las 6 de la mañana Vale Bueno, chavales Espero que os haya gustado Este gameplay La verdad En la primera parte, no Cuando morí Al principio Todo Pegué un grito Muy Muy Estran, chaval Bueno, nada Espero que os haya gustado Este gameplay Like, suscríbete Favoritos Y nos vemos En el próximo gameplay Adiós Adiós